tu pum pum mami mami no me yende move tu pum pum mami mami no me va ma ta tu pum pum mami mami no me fal mata tu pum pum mami mami no me Prende, dale, mami, ponle Que nos fuimos, dale, ¿dónde? A mí me gusta cuando mueve tu cadera Porque sé que tú te prendes, dale, suela, bandolera Y que nos fuimos con todo Esta noche pa' meterle el low Si tú quieres, dale, meta, you know Que esta noche estoy puesto pa' ti como Tu pum pum pum, mami, tu pum 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 Esta noche pa' meterle, mami, sin auto-tune Pa' que baile, pa' que retume el pum 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 Yo sé que tú eres loca, dale, mami, zoom Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Suena el pum pum Que la mujer es tan loquita a quien le meta el pum Suena el bajo, dale Esto se hizo pa' bailarlo hasta abajo Dale, mete tu flow como quieras Pa' las mujeres solteras Las de la esquina, pa' las casadas Las que les gusta bailarlo hasta afuera aprende, que no fuimos dale enciende dale que yo se que tu mim depende ey Demuestra lo que sabes, dale que de ti yo tengo mami por la llave Tupum pum, mami, mami, no me vas a matar Tupum pum, mami, no me vas a matar Tu pum pum mami no me va matar Tu pum pum mami no me va matar Tu pum pum mami no me va matar Pillar matando a la liga en el beat Andres Susachi come on Center Records Get go Tu pum pum Center Records Tu pum pum Tu pum pum Tu pum pum Tu pum pum pum